Señor presidente del gobierno, la pregunta que formulamos es la siguiente. ¿Por qué su gobierno sigue tercamente empeñado en no bajar más el impuesto de sucesiones como están haciendo otras comunidades autónomas en el conjunto de España? Le recuerdo que a sus consejeros y a sus diputados les encantan hacer viajes comparativos. Yo creo que este es un buen momento y un buen tema para hacer esas comparaciones con otras comunidades autónomas que tanto les apasiona a ustedes.